Me enamoré del fuego, fue el calor de la llama, el humo yo estoy ciego, el efecto de la marihuana, la muerte dile luego, el vacilo con los pana, me enamoré del fuego y ahora ya nadie me engana, me enamoré del fuego, fue el calor de la llama, el humo yo estoy ciego, el efecto de la marihuana, la muerte dile luego, el vacilo con los pana, me enamoré del fuego y ahora ya nadie me gana, I love this game, yo amo este juego, el contrato es de por vida y la vida yo la entrego, I am real, yo no conozco el miedo, llevo toda la vida, brother caminando en fuego, I love this game, yo amo este juego, el contrato es de por vida, la vida yo la entrego, real, yo no conozco el miedo, si ya llevo toda la vida, brother caminando en fuego, me parto en Rulo 1 y desayuno, desayuno, la mente está en el turno, brother, por todo lo que fumo, yo no sé actuar, soy real, no disimulo, y si la vida está a la espalda, pues ya le toco el culo, cuando estás arriba, todos quieren estar con uno, pero pa' las malas, ahí no se baja ninguno, como el perico en Cali, parce, me mantengo pura, y ya no estoy ni ahí, como dice el loco el Bruno, te quiere decir papi, cógelo y low, low, ahora a mi me dice que haga trapo de en boca, lo que suena la disco y pa' poder hacer un show, la vela comercial, que ahora se lleva ese flow, oh no, 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 soy callalos en rock, cabrón y estoy sonando, sin un tema en el sunflow, eso dice lo mi pana, todo el día soñando en lana, que vamos a hacer billetes y pasamos la duana, tenemos original, no le ponemos cama, tú sabes verdadera papá, la colombiana, me viene la peli, que siempre estoy ready, parece que le fastidia, pues sorprendente el feeling, que siempre estoy chilling, que se metan por culo su envidia, aquí compartimos, bueno, no matamos, mi mano, aquí somos familia, pues sorprendente el feeling, que siempre estoy chilling, que se metan por culo su envidia, me viene la peli, que siempre estoy ready, parece que le fastidia, pues sorprendente el feeling, que siempre estoy chilling, que se metan por culo su envidia, aquí compartimos, bueno, no matamos, mi mano, aquí somos familia, pues sorprendente el feeling, que siempre estoy chilling, que se metan por culo su envidia, me enamoré del fuego, un fuego, el calor de la chama, el humo, yo estoy ciego, el efecto de la marihuana, la muerte, dile luego, el vacilo con los panas, Me enamoré del juego y ahora ya nadie me gana Fuego, calor de la llama Como yo estoy ciego, el efecto es la marihuana Yo dile luego y vacilo con los panas Me enamoré del juego y ahora ya nadie me gana I love this game, game, yo amo este juego El contrato es deportiva y la vida yo la traigo Ay, I'm real player, yo no coloco el miedo Llevo toda la vida, brother, caminando en fuego I love this game, game, yo amo este juego El contrato es deportiva y la vida yo la traigo Real player, yo no conozco el miedo Si ya llevo toda la vida, brother, caminando en fuego Tu guate, un beso récord El contrato es deportiva Ahí te acabo En el impreso El contrato es deportiva y la vida yo la traigo Gracias.